Fútboleros, futboleros, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube Guillo Arango. Como siempre, bienvenidos aquí a mi canal. Bienvenidos a mi comunidad, hablándoles de la final del fútbol colombiano. El primer sorbo de este gran partido que vivimos hoy en el Metropolitano Barranquilla. Junior 3, Medellín 2. Todo en puntos suspensivos. Todo queda abierto para el partido de vuelta en el Atanasio. Evidentemente, pues, hay una ventaja que tiene el Junior de un gol que hubieran podido ser muchos más. Debido a algunas opciones y pasajes del partido. Pero también donde hubiera podido ser completamente distinto para el cuadro barranquillero. Debido a la gran actuación de Santiago Mele. Y a la falta de definición, en algunos casos, del Deportivo Independiente de Medellín. Pero esto es lo que pasa, ¿no? En estas finales que, la verdad, dejan en suspenso todo. Y dejan bastante interesante lo que va a suceder en el partido de vuelta en el Atanasio. Un partido que al minuto 16 estaba 2 por 0 a favor del Junior. Con una extraordinaria actuación de las culebritas. De Enamorado, de David Caicedo, de Cariaco, pero también de Carlos Baca. Que llega a 18 goles. Es el delantero del Junior con el récord en torneos cortos, superando a Teo, por ejemplo, que tuvo 16. Ahora con 18, Carlos Arturo Baca Humala. Hay que respetar a este delantero. A veces atacado, maltratado. Porque en selección, pues, su historia fue distinta a nivel de clubes. Pero en clubes es intachable todo lo que hizo con el Sevilla, lo que hizo con el Brugas, lo que hizo con el Milan, con el Villarreal. Bueno, es un delanterazo que muestra con su profesionalismo lo equivocado que estaba el Bolillo Gómez. En sus planteamientos y en ser prácticamente el primer cambio y en haberle restado confianza. Que ahora sí la tiene y está derechito, marcando dos goles en el día de hoy. También enamorado con una estupenda definición muy singular que en los goles del Junior de Barranquilla los defensores hayan esperado el bloqueo en lugar de anticipar, de ir encima del delantero. Y pues eso fue lo que le pasó a Ortiz y a Varela. Varela que salva su partido por el pase gol de cabeza, digo Moreno, para ese gol del descuento. Pero Varela tuvo un partido flojísimo y obviamente entra todo en el marco de la especulación que se echó para atrás después de estar hablando y negociando con el Atlético Nacional. Eso es a lo que los jugadores están supeditados al filtrarse las negociaciones y en especial con un rival de patio, ¿no? Pero pues yo no creo que Oya haya jugado mal por esto, ¿no? Yo creo que tuvo un mal partido porque el Junior lo hizo ver mal al uruguayo. Se vio mal Alvarado, Daniel Torres nivel parejo. Como Cetre lo intentó en el primer tiempo y creo que hay momentos claves de este partido y es el cooling break, el momento de refresco, de hidratación que tienen los jugadores cuando se juega a Karen Metropolitano. Y pues el Medellín toma un nuevo aire tras los dos goles y llega la anotación de José Ortiz para maquillar todo con el 2-1. El segundo tiempo, Medellín atacó, mejoró bastante, Mele sacando de todo. Algunos le tenían dudas, le estaban buscando errores por donde no había. Tal vez un gol que había sufrido ante el Bucaramanga arrancando. Pero a mí me parecía un buen arquero y había que aguantarlo. Así como, sí, a veces se le respeta mucho a los extranjeros acá su trayectoria, creo que también a otros se les da con toda. Y tenía un buen suplente, como es Jefferson Martínez. Y ante un par de buenas actuaciones se dudó de Mele. Pero yo creo que si hay un tipo que sabe de esto es Bielsa. Y Bielsa no va a convocar a cualquiera al arco de la selección uruguaya. Y Mele lo está demostrando. Salvando partidos y dejando vivo en la llave al Junior con una ventana de 1-0. Después hace los cambios Arturo Reyes, mete a Leider Berrío. Antes había entrado Ablacho. Y generan el segundo gol de Carlos Baca cuando Medellín está jugando mejor. 3-1. No supo defender, lamentablemente, el Junior. Esta ventaja de dos goles que le hubiera dado a cierta tranquilidad en el Atanasio. Y el gol en pelota quieta, la baja Varela. Y ahí al límite del fuera de lugar. Pero se notó por la línea que estaba habilitado Diego Moreno. Muy huevador, uno de los cambios del técnico Alfredo Arias para el segundo tiempo. Anota el 3-2. Completamente todo abierto. Para mí las figuras Baca, Díder Moreno, Lodi Ortiz. Me gustó Santiago Mele. Para ustedes quién fue la figura de este partido. Y cómo ven todo para el partido de vuelta en el Atanasio. Donde eso va a ser una locura y una caldera. Medellín buscando su séptima estrella. Y el Junior de Barranquilla buscando la décima. Síganme en mis diferentes redes sociales. ArrobaGuilloArango en Twitter, en X, en TikTok, en Instagram. También GuilloArango y GuilloArango S en Facebook. ¡Hasta pronto, futboleros, futboleros!